En Antioquia tenemos varias dificultades, tenemos el Bagre, lo que ha ocurrido en el Bajo Cauca, pero también estamos con otro problema, Argelia precisamente, Argelia Antioquia, así como Argelia Cauca, Argelia Antioquia, Nariño Antioquia, el Oriente Antioqueño. Estas visitas tienen una importancia real, no es para la exhibición frente a medios de comunicación, estas visitas tienen una importancia en el conocimiento directo de realidad que se obtiene no solo a través de la conversación con autoridades locales, sino fundamentalmente con miembros de la comunidad, con líderes sociales. Conocemos por las informaciones de prensa y los reportes de particularmente el comandante de las fuerzas militares y el director general de la policía la situación que se viene presentando en el Bagre. En Puerto López, mucho más particularmente. Vamos a hacer probablemente pasado mañana, el próximo viernes, una visita al Bagre, porque queremos también conocer de manera directa y en la revisión de la situación, adoptar y profundizar en las acciones que desde la fuerza pública se vienen adelantando. Preocupa naturalmente que el comercio esté cerrado en Puerto López, que esta situación de las organizaciones ilegales, por un lado, en el conocimiento que tenemos, una organización obligando a comparecer, que no es una invitación, a comerciantes, a un sector para pactar extorsiones, tenemos que antes decirlo con realidad de manera directa. Y otra organización ilegal que entonces prohíbe que salgan a esta otra reunión y en medio de esa confrontación entre organizaciones ilegales, lo que se produce es una dificultad grande en la vida cotidiana de esas comunidades. Vamos a llegar, vamos a revisar para la adopción de medidas con el Comandante General de las Fuerzas Militares, con todas las Fuerzas Militares, con la Policía Nacional. Una reiteración de petición, que cuando se presentan situaciones de esta naturaleza y dada la especial responsabilidad y funciones a cargo del Alto Comisionado para la Paz y de su oficina, que le hemos trasladado también esta situación en Puerto López, en el municipio del Bagre, en las necesarias gestiones que desde esa oficina del Alto Comisionado tiene que realizarse también para que, como decía el líder, como preguntaba el líder de Argelia, en qué beneficia el cese si estamos sometidos, dicen las comunidades, si estamos sometidos a esa confrontación, a padecer todavía los rigores de la violencia. Vamos igualmente con el Oriente Antioqueño la próxima semana a tener un Consejo de Seguridad en algunos de los municipios, son 23 municipios, 23 alcaldes, además, que han pedido esta reunión especial para definir acciones concretas en el Oriente de Antioquia. Es lo que tendría, pues, para afirmar ahora sobre esa particular situación del Departamento de Antioquia. Señor Ministro, frente al tema del Departamento de Cauca, ¿cómo se va a apoyar a las comunidades que han resultado afectadas por el coordinamiento, especialmente sus viviendas en el zona donde se presentaron estos combates? Ese es un tema por definir en medio de todas las acciones que debemos emprender desde la inversión, pero también desde la seguridad. Lo que hemos definido ahora en el Consejo de Seguridad, sin hablar específicamente de ese tema de viviendas, hemos definido que, de acuerdo con las necesidades más apremiantes que se tienen en este municipio, coordinar la acción conjunta del Gobierno Nacional con el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal, de manera que podamos, y lo digo, pues, de esa manera general, pero que vamos a especificar en las acciones más urgentes que se requieren abordar con mayor prontitud. Dentro de esto, seguramente que habrá también una atención a esta situación planteada.